Hola, otra vez yo, Facu Soto, quería contarlos un poquito sobre Notas Maricas, que salió este año por la Universidad de General de Sarmiento. Hay un módulo que se llama Modos Queer de Abordar la Sexualidad, que me parece interesante, es un módulo bastante divertido, con entrevistas y notas. Por ejemplo, un grupo de pajeros que se juntaban en Núñez, en una casona, que no se identifican bajo ninguna identidad LGBTIQA+, quizás la A, pero en su momento no estaba. No, la A no, la P, que no está. Es un grupo de pajeros. Bueno, es una nota muy divertida, donde cuentan que los convoca, hay hombres que están casados, otros que no. También tenemos una nota del fino pagano, sobre el tema de nuevas masculinidades y el tema de Tantra, Tantra para hombres. Hay que leer la nota para saber un poquito más. Lucha libre, una entrevista a un ex boxeador en Entre Ríos, que vive con una travesti, cuenta cómo es vivir con una travesti en Entre Ríos y toda su militancia. Después de haber sido un boxeador con numerosos premios, cinturones, etc. Nuevas formas de encuentros sexuales, hay unas notas ciber-teteras. No todo el año es carnaval, cómo es el carnaval en Brasil. Con distintas formas de abordar al demonio cuando libera las pasiones en esos días de fiesta y diversión. Hay una nota sobre muñecos inflables para reyes y otra de Tres Codes, donde nuevas formas de fetiche, nuevas no, nuevas formas de visibilizar distintas formas de abordaje para encender la pasión y el deseo. Notas maricas.